MADRECITA QUERIDA MADRECITA QUERIDA POR HABER CUIDADO DE MÍ CASI NO TENGO PALABRAS PARA PODERTE EXPLICAR LO MUCHO QUE TE AMO LO MUCHO QUE ANHELO QUE DIOS TE DE UNOS AÑOS MÁS LO MUCHO QUE TE AMO LO MUCHO QUE ANHELO QUE DIOS TE DE UNOS AÑOS MÁS TE AMO, TE AMO, TE AMO MADRECITA LINDAS Y ESTOY ORGULLOSA DE TI QUE ME DISTE LA VIDA NUNCA NO VOY A PODER PAGAR EL SACRIFICIO LE PIDO A DIOS QUE TE GUARDE Y EL DÍA QUE VENGA A LLEVARTE CON EL PUEDAS VIVIR FELIZ LE PIDO A DIOS QUE TE GUARDE Y EL DÍA QUE VENGA A LLEVARTE CON EL PUEDAS VIVIR FELIZ UN SALUDO MUY ESPECIAL PARA TODAS LAS MADRECITAS EN ESPECIAL A MI MADRE QUERIDA TE AMO MAMÁ TE AMO, TE AMO, TE AMO TE AMO MADRECITA LINDAS Y ESTOY ORGULLOSA DE TI QUE ME DISTE LA VIDA NUNCA VOY A PODER PAGAR EL SACRIFICIO LE PIDO A DIOS QUE TE GUARDE Y EL DÍA QUE VENGA A LLEVARTE CON EL PUEDAS VIVIR FELIZ LE PIDO A DIOS QUE TE GUARDE Y EL DÍA QUE VENGA A LLEVARTE CON EL PUEDAS VIVIR FELIZ CON EL PUEDAS VIVIR FELIZ CON EL PUEDAS VIVIR CON EL PUEDAS VIVIR CON EL PUEDAS VIVIR CON EL PUEDAS VIVIR CON EL PUEDAS VIVIR